Jesús Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Y así poder ser digno de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito Buenos días, queridos hermanos televidentes Estamos nuevamente con ustedes En este es su programa Momento de Oración Qué alegría volvernos a encontrar A través de su canal católico San José Y también a través de la página de internet En YouTube, canal católico San José En Esteli, Nicaragua Gracias por estar con nosotros nuevamente Estamos felices y contentos de compartir con ustedes Esta palabra de Dios Que el Señor nos trae para el día de hoy Vamos a tener un paralelismo Entre lo que significa El Padre en el Antiguo Testamento Y el Padre en el Nuevo Testamento Que nos dice Jesús acerca del Padre Pero vamos a iniciar nuestro encuentro Invocando la presencia de Dios Y vamos a decir en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu de Dios Ilumina las mentes y los corazones Para que podamos discernir tu palabra Para que podamos entrar en tu corazón E interpretar a través de tu sabiduría El mensaje que quieres enviarnos a nuestra vida Y a nuestro corazón Para poder llevar una vida acorde A tu palabra y llenos de tu amor Gracias Señor por este mensaje de amor Que nos regalas Y también nos cubijamos Con el manto de nuestra Madre Santísima La Reina de la Paz En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bien queridos hermanos Vamos a hablar En esta ocasión Sobre el Evangelio de San Lucas En el capítulo 15 Es la parábola Del hijo pródigo Así lo denomina la lectura Pero vamos a ver nosotros Cómo vamos interpretando Esta palabra de Dios Dice la lectura en este día Añadió Un hombre tenía dos hijos El menor dijo al padre Padre dame la parte de la fortuna Que me corresponde Él les repartió los bienes A los pocos días El hijo menor reunió todo Y emigró a un país lejano Donde derrochó su fortuna Viviendo como un libertino Cuando gastó todo Sobrevino una carestía grave En aquel país Y empezó a pasar necesidad Fue y se comprometió Con un hacendado del país El que lo envió A sus campos a cuidar cerdos Deseaba llenarse el estómago De las bellotas Que comían los puercos Pero nadie se las daba Entonces recapacitó Pensó para sí ¿A cuántos jornaleros De mi padre le sobra el pan Mientras yo muero de hambre? Me pondré en camino A casa de mi padre Y le diré He pecado contra Dios Y te he ofendido Ya no merezco llamarme Hijo tuyo Trátame como a uno De tus jornaleros Y se puso en camino A casa de su padre Estaba aún distante Cuando su padre lo divisó Y se enterneció Corriendo Se le echó al cuello Y le besó El hijo le dijo Padre He pecado contra Dios Y te he ofendido Ya no merezco llamarme Hijo tuyo Pero el padre dijo A los criados Enseguida Traed el mejor vestido Y ponédselo Ponedle un anillo En el dedo Y sandalias en los pies Traed el ternero Cebado Y matadlo Celebremos un banquete Porque este hijo mío Estaba muerto Y ha revivido Se había perdido Y ha sido encontrado Y empezaron la fiesta El hijo mayor Estaba en el campo Cuando se acercaba a casa Oyó música Y danza Llamó a uno de sus dos mozos Para informarle Lo que pasaba Le contestó Es que ha venido tu hermano Y tu padre Ha matado el ternero cebado Porque lo ha recobrado Sano y salvo Irritado Se negaba a entrar Salió su padre A exhortarlo Pero él respondió A su padre Mira Tantos años Llevo sirviéndote Sin desobedecerte Una orden Y nunca me has dado Un cabrito Para comérmelo Con mis amigos Pero cuando ha llegado Ese hijo tuyo Que se ha comido Tu fortuna Con prostitutas Has matado Para él El ternero cebado Le contestó Hijo Tú estás siempre conmigo Lo mío es tuyo Había que hacer fiesta Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y ha revivido Se había perdido Y se ha encontrado Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Veamos que interesante Esta parábola Es la parábola Dice la La Sagrada Escritura Del hijo pródigo Resulta que Aquí hay un hijo mayor Y un hijo menor Son dos hijos Nosotros vamos a tener Un paralelismo Con el libro del Génesis El libro del Génesis Nos trae Una parábola O una Una vivencia Parecida A este relato Y lo vamos a encontrar En el libro del Génesis En el capítulo 26 En el capítulo 27 Cuando Isaac Bendice a Jacob En esta ocasión En el capítulo 27 Del libro del Génesis También encontramos Dos hijos Uno mayor Y uno menor Jacob Y Esaú Y Esaú Tenemos allá El hijo mayor Y el hijo menor En este caso En la misma situación Vamos a irnos un poquito Al libro del Génesis Aunque no le leamos Pero vamos a explicarlo un poco O vamos a tratar De comentarlo un poco Este texto Cuando nos refiere De su primogenitura Hay un momento determinado Cuando Isaac Bendice a Esaú Y le da la bendición De primogénito Veamos nosotros La importancia Que tiene El hecho De ser primogénito El hecho De ser primogénito Le da todas Las bendiciones De un padre Que un padre Podía dar a su hijo Efectivamente Isaac Bendice a su hijo Pensando que era Jacob Cuando llega Jacob A pedirle la bendición Ya arrepentido De haber perdido Su primogenitura Isaac le contesta Que no puede darle Ninguna bendición Porque ya se la ha dado Al otro hijo Que pensaba Que era Jacob Porque Esaú Se puso una piel De carnero Para que su padre Lo sintiera bastante velludo Porque Jacob Era bastante velludo Entonces Cuando Isaac Le bendice Ya una bendición Es única En el Antiguo Testamento Significaba Todas las bendiciones Posibles Para el resto De su vida Entonces En esta ocasión El padre En el Nuevo Testamento En la parábola Del hijo pródigo Vuelve a recobrar A su hijo Y le dice Hijo O sea Vuelve a recuperar El derecho Que había perdido Al darle La herencia Una única vez En la Sagrada Escritura Se contempla Que los padres Dan herencia A sus hijos O sea La herencia Consiste No solamente En las cosas Materiales O en la herencia Material Que le dan A los hijos Sino que significa Que Pierde totalmente El derecho De llamarle hijo O de llamarle padre Por eso El hijo pródigo Que llamamos hijo pródigo El hijo menor Le dice Es pecado contra el cielo Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Y lo reconoce Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Es como cuando nosotros Vemos a los padres El día de hoy Y le dice Hijo Si me desobedeces Ya no serás mi hijo Ya te echaré de la casa Entonces Los judíos Eran personas Estrictamente Cumplidoras De la ley Es decir Que lo que decían Lo hacían Efectivamente Isaac Le dice a Jacob Ya no puedo darte La bendición Porque la bendición Es una Única Y no más Entonces Lo que nosotros Vemos En estos Textos paralelos Podríamos de llamarlos Paralelos En cuanto que son Dos hijos Y en cuanto a una Herencia Y en cuanto a una Bendición De ser hijo primogénito Y el segundo hijo En estos dos casos Vemos nosotros Como el Señor Nos quiere dar a entender El amor cercano Del Padre En el Antiguo Testamento Vemos a un Dios celoso A un Dios Que también Desgarra El celo Hacia el pueblo De Israel Aunque Israel Es mi hijo Lo llama en un momento Determinado Pero no le llama Como personalmente Sino en nombre Del pueblo De un pueblo Que es el pueblo De Israel Entonces En este sentido El Señor Nos muestra Como podemos Restituir Esa bendición Que Isaac Le da A Esaú En vez de a Jacob Como el Padre Es misericordioso Que no era concebido De esa manera En el Antiguo Testamento Entonces en el Nuevo Testamento El Señor Nos da la oportunidad De recrearnos Y hacernos nuevamente Sus hijos predilectos O sea Llamarnos nuevamente Hijos En el Antiguo Testamento Esta situación No podía darse Porque ya lo vemos Efectivamente Como Isaac No le da la bendición A Jacob Sino que le recomienda No te cases Con mujeres cananeas Pero el Señor Nos trae Un nuevo mensaje De amor En el Nuevo Testamento Jesucristo Hijo de Dios Nos trae Esta parte esencial Y importante Para nuestra vida El Señor Le llama Padre A Dios Padre Le dice Padre Para que Porque tú y yo Somos uno Padre Para que lo vean En otra ocasión Nos dice Sean perfectos Como mi Padre Celestial Es perfecto En que consiste La perfección De Dios En que nos llama Que seamos Misericordiosos En que nos llama Que vivamos Amando Y perdonando Setenta veces Siete Ese es nuestro Padre Pero no significa Que vamos a salir Setenta veces Siete Y que setenta veces Siete Vamos a querer Renunciar Al amor De Dios Cuando uno Se siente amado No quiere salir De esa casa De ese hogar No quiere salir De ese corazón Del Padre Pero cuando nosotros Estamos jugando A ser hijos Y que el Padre Es nuestro Padre Momentáneamente Entonces No gozamos Plenamente Del amor Del Padre Necesitaremos Tal vez Retirarnos Un poco De la casa Del Padre Pero al final Nos daremos cuenta Que nuestra casa Es la casa Del Padre Padre Le dice Jesús En tus manos Encomiendo Mi espíritu Porque es el único Descanso Que podemos tener Es el Padre Celestial Es el Padre Dios Por eso el Padre Un sacerdote El Padre José Antonio Salles Nos dice que Esta parábola No debería de llamarse Del Hijo Pródigo Sino Del Padre Misericordioso ¿Por qué? Porque el Hijo Pródigo No llega como Un Hijo Arrepentido Por haberle faltado Sino que La primera intuición Que tiene el Hijo Pródigo Es que ya no tiene Que comer Entonces No tiene de otra Que pedirle perdón A su Padre Pero El amor del Padre Es más que eso Es más que un pedazo De pan Es más que Una herencia Es más que Una bendición De un Padre Terrenal Jesucristo Nos quiere dar A conocer El amor Verdadero Del Padre Diciéndonos Esta parábola ¿Por qué? Porque no entendemos De otra manera No podemos Comprender Así como No comprendía El pueblo De Israel En el Antiguo Testamento La magnitud Del amor Del Padre Porque era Dios Porque era Yahvé Porque era el Señor Porque era el Yo Soy Porque era el Dios De Jacob El Dios De Isaac El Dios De Abraham Etcétera Entonces no era El Padre Como nos lo presenta El Señor Mi Padre Les amará Como yo Les amo A ustedes Ese es el mensaje Central De esta reflexión El Padre Del Cielo O sea Nuestro Padre Él nos quiere dar A entender Que Él Como Hijo Nos da a conocer El amor Del Padre Cuando oren Digan Padre Nuestro Es la única ocasión En la Sagrada Escritura Cuando se refiere A que nosotros Digamos Padre Nuestro Porque en todas Las demás ocasiones El Señor Se refiere Al Padre Celestial Diciéndole Mi Padre Padre Le dice En el huerto De Getsemaní Que pase De mí Este cáliz Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu El Padre Y yo somos Una sola cosa Entonces Hasta este momento El Señor Nos enseña A amar Al Padre Celestial Alguien que no vemos Que es difícil Conocerle Si no es a través De Jesucristo Si no es a través De alguien Que nos dice Este Padre Te ama Este Padre Que no conoces Que no has visto Como me ves a mí Como te doy La comida La comida En cuanto a A la hostia Consagrada Al pan Eucarístico Nosotros No conocemos Al Padre Celestial Sin embargo Jesucristo Nos lo da A conocer Es una de las Misiones más Importantes Que Jesucristo Viene A demostrarnoslo Con todo Lo que Él hace Porque elevando Los ojos Al cielo Antes de la Multiplicación De los panes Eleva los ojos Al cielo Que quiere decir Que invoca A su Padre Que quiere decir Que en el momento De sanación Le dice Padre Manifiéstate Para que vean Tu gloria Que amor Más maravilloso Que unidad Más intrínseca Se da En este En este Enlace de amor Entre el Padre Y el Hijo Y el Hijo A través del Espíritu Santo Pero Él Nos da A conocer El amor Del Padre A veces Cuando oramos Solo decimos Señor 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 Y San Pablo Nos enseña A decir Abba Padre Es decir Papacito Querido Papito Del alma Padre De amor Abba Padre Acerquémonos Al Señor Acerquémonos Al Padre Celestial Invocándole Porque Él Es nuestro Padre Porque Él Nos ama Entrañablemente Y hace la comparación Cuando el profeta Dice Te amo Con entrañas De misericordia Las entrañas Solamente Estrán Las referimos Muchas veces A la madre Pero estas entrañas Las hace sentir De tanto amor El Padre Que habla De entrañas Entrañas De un Dios Que nos ha creado A imagen Suya Es decir Capaces De perdonar De amar Y de ser Misericordiosos Como esta parábola Que llamamos Del Padre Misericordioso Con este anhelo De encontrarnos Con el Padre Vayámonos A los pies De Jesús Sacramentado Para que nos siga enseñando El amor Del Padre Con esta intención Vámonos A los pies De Jesús Sacramentado Señor Jesús Estamos aquí Ante tu presencia Para alabarte Y adorarte Bendice A cada una De las personas Que en este momento A través de nuestro canal Católico San José Están siguiendo Esta oración Para bendecirte Señor Para adorarte Y glorificarte Infinitamente Seas adorado Mi Jesús Sacramentado Infinitamente Seas adorado Mi Jesús Sacramentado Infinitamente Seas alabado Mi Jesús Sacramentado Señor Yo te alabo Y te bendigo Por este día Más que nos das Te adoro Señor Porque nos permites Alabarte Y bendecirte Te doy gracias Porque Está con nosotros También Nuestra Madre Del Cielo La Santísima Virgen Junto a ti Porque te llevó En tu seno Porque está Junto a ti Para llevarnos Hacia ti Señor Gracias por escuchar Nuestras súplicas Y nuestras plegarias Gracias Señor Porque nos permites Venir a pedirte Lo que necesitamos Como aquel paralítico Como aquel paralítico Que no podía caminar Como aquel paralítico Que esperaba ser sanado Señor Yo también deseo Ser sanada Y cada uno De los que estamos aquí Y de los que estamos Orando Deseamos ser sanados Sanados del cuerpo Y del alma Señor Ven y revuelve Nuestra vida Para ser sanados Por ti Sabemos que Solo tú tienes Palabras De vida eterna Sabemos Señor Que nos invitas A beber del agua Que da la vida A entrar En tu presencia Señor envía ángeles Que vengan A auxiliarnos Envía ángeles Señor Un ángel del cielo Pero principalmente Tú Ven a mi vida Y sáname Señor Sáname de la enfermedad Que también llevo Dentro de mí Hace muchos años Tú sabes Que muchas veces No podemos perdonar Pero tú Tú nos ayudas A perdonar Pero tú Nos ayudas A sanar Nuestro corazón En el recuerdo También vienen Personas Que las pongo Ante tu presencia Señor Personas actuales O personas Que ya pasaron Ante tu presencia Pero que dejan Un recuerdo En nuestra vida Señor Danos vida En abundancia Danos sed De ti Danos sed De tu amor Danos sed De tu presencia Señor Porque tú eres El agua Que da la vida Porque no solamente Eres la piscina De Siloé Sino también Eres la fuente Que da la vida Hasta toda la eternidad Bendito sea tu nombre Ahora y por siempre Y para siempre María Madre nuestra Reina del cielo Y tierra Madre Que llevaste En tu seno Al Hijo de Dios Danos vida Señora Que pueda yo también Contemplar La grandeza De tu Hijo Jesús Bendita sea Tu pureza Y eternamente Lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan graciosa Belleza A ti celestial Princesa Virgen Sagrada María Te ofrezco En este día Alma Vida Y corazón Mírame con compasión Madre No me dejes Llévame de la mano Ante tu Hijo Jesús Infinitamente Infinitamente Seas adorado Mi Jesús Sacramental El que sana El que perdona El que nos lleva Hasta el Padre Celestial Jesús Manso y humilde De corazón Haced mi corazón Semejante al tuyo Jesús mío Yo te adoro Desde el abismo De mi nada Jesús mío Yo te adoro Desde el abismo De mi nada Jesús mío Yo te adoro Desde el abismo De mi nada Infinitamente Seas adorado Mi Jesús Sacramentado Infinitamente Seas adorado Mi Jesús Sacramentado Gracias Señor Y vamos a pedirte Como tú nos enseñaste Con la oración Que tú nos dirigiste Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Mas líbranos Del mal Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús Aquí presente En forma real Te pido Un poco más De fe Y de humildad Y así Poder ser Digno De compartir Contigo El milagro Más Grande De amor Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar En mí Milagro De amor Tan infinito